Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano Volumen 3 319 Parte séptima La filosofía entre los siglos XIX y XX Capítulo 15 El existencialismo 850 Gaspers La trascendencia y el fracaso Arraigada en la necesidad de la situación de hecho, lanzada a la búsqueda del ser, que se puede siempre aprisionar en la forma de este o aquel ser, pero que siempre se escapa en la forma de la totalidad comprensiva y del horizonte intrascendible, la existencia aparece a Gaspers como una radical imposibilidad de existencia. En el tercer volumen de su filosofía, La Metafísica, esta imposibilidad radical se convierte en el tema dominante de su especulación. La existencia es investigación del ser, pero el ser no es una posibilidad de la existencia. Aquellos aspectos o aquellas partes del ser que la existencia alcanza o encierra en sí no son ya el ser, que permanece como el horizonte trascendente de todo lo que puede ser y ha sido alcanzado. Esto implica que el ser, como trascendencia, no puede tener en la investigación humana otra manifestación o distintivo que precisamente la imposibilidad de alcanzarlo. No estando nunca comprendido dentro de sus límites, el ser no se revela a la existencia, sino como una radical y absoluta imposibilidad de ser. Por tanto, puesto que toda imposibilidad es necesidad, como necesidad absoluta y radical. Hay un modo en que la trascendencia puede ser verdaderamente experimentada como presente en la existencia humana. La cifra, el símbolo, una cosa, una persona, una doctrina, una poesía, pueden valer como símbolos o cifras de la trascendencia. Pero, puesto que no valen como tales si yo no los interpreto, y puesto que yo no puedo interpretarlos si no es partiendo de lo que yo mismo soy, toda cifra o símbolo interpretado por la existencia es una confirmación de que la existencia no puede ser, sino lo que es. Pero, sobre todo, la trascendencia se revela en las que Gaspers llama situaciones límite. Esto es, en situaciones inmutables, definitivas, incomprensibles, en las cuales el hombre se encuentra como frente a un muro, contra el cual no puede hacer más que chocar sin esperanza. Frente a tales situaciones, toda rebelión es insensata. No se puede hacer más que abrir los ojos frente a ellas. La necesidad que en ellas se manifiesta, y que es incomprensible, en cuanto no es reductible a motivos o elementos que caen en nuestro saber, muestra precisamente que en ellas se experimenta, aunque sea en la forma negativa del choque, la necesidad misma del ser. Encontrarse en una situación límite significa no poder no. No poder no sufrir. No poder no morir. No poder no pecar. La situación límite revela por ello, de la manera más clara, la imposibilidad constitutiva de la existencia. El estar siempre en una situación determinada, el no poder vivir sin lucha y dolor, el deber tomar sobre sí la culpa, el estar destinado a la muerte, son situaciones límite, en las cuales, indudablemente, la trascendencia está presente bajo la forma de la imposibilidad en que el hombre se encuentra de superarlas. La señal más cierta de la trascendencia es el fracaso que el hombre sufre en el intento de superarlas o de comprenderlas de alguna manera. En este fracaso, la trascendencia hace sentir su presencia. Es la cifra suprema la que mejor simboliza y describe la necesidad del ser. Ciertamente, en el naufragio total de todas sus posibilidades, el hombre no puede encontrar más que resignación y silencio. Pero resignación y silencio constituyen una paz que no es ya ilusoria, porque se funde en la certeza del ser que se ha revelado en su necesidad. Basta que el ser exista, dice Gaspers. Ciertamente, nuestro saber de la divinidad se convierte entonces en superstición. Pero la verdad está donde la existencia, en su naufragio, puede traducir el lenguaje equívoco de la trascendencia en la más simple certeza con respecto al ser. Es esta la certeza de que el ser existe y de que es así. Es la certeza de una necesidad incomprensible, frente a la cual no se puede hacer otra cosa que inclinar silenciosamente la cabeza y resignarse. Gracias.